En tan solo 7 días se ha detectado un aumento considerable de infectados con la variante Omicron. El pasado 14 de diciembre se conoció del primer caso y hoy 21 de diciembre la cifra asciende a 21 contagiados con la nueva cepa. Este martes el Ministerio de Salud confirmó la existencia de los 19 casos nuevos detectados en Guayaquil. Se trata de las personas que estuvieron en contacto con uno de los casos identificados la semana pasada en esta ciudad. Por ahora los casos de la Omicron aquí en el país, los que hemos detectado, se encuentran sin complicaciones, presentan un cuadro leve, se encuentran en sus domicilios y con tratamiento para sus sintomatologías leves. Acaba de destacar que todos estos casos son de personas vacunadas con dos dosis. Respecto al nivel de contagio, ¿Omicron sería entre 7 y 17 veces más contagiosa que la variante Delta? No tenemos claro aún cuál es su comportamiento epidemiológico. En una o dos semanas sabremos con exactitud si realmente los casos que se han contagiado a nivel mundial se mantienen como hasta ahora sin complicaciones o desarrollan enfermedad grave y pueden llegar a tener necesidad de terapia intensiva. Garzón apuntó que las vacunas sirven para todas las variantes, que la tasa de muertes es baja y aseguró que si no colaboramos vendrán días más difíciles. Asimismo indicó un nuevo lineamiento para las personas de 60 años o más. Personas que tienen 60 años y tienen 5 meses de haber recibido su segunda dosis ya pueden recibir su dosis de refuerzo. Queremos de esta manera que la ciudadanía tenga el escudo suficiente como para tener unas fiestas de Navidad y Año Nuevo en compañía de su familia segura. Por su parte, el presidente Guillermo Lazo descartó la posibilidad de un confinamiento y reiteró que no existirá un eventual cierre de actividades en el Ecuador.